Bueno, este es un cargo que tiene muchísima visibilidad institucional. Nosotros queremos seguir contribuyendo en el marco de todo un proyecto que vino trabajando nuestro rector Fabián Calderón y que estoy muy agradecida de este reconocimiento y además a este desafío nuevo que voy a iniciar a partir de hoy. Bueno, primero muy contento y agradecido por la oportunidad. Vengo trabajando desde hace mucho, de estudiante en diferentes lugares. Hoy me toca asumir una nueva responsabilidad, creo que una gran responsabilidad y la expectativa es hacer el trabajo de la mejor manera. Hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Ya tenemos, apenas ingresamos, muchas actividades. Se nos viene la colación, una colación ahora el 5 de octubre. Tenemos que comenzar a trabajar con muchas ideas y proyectos que tenemos y ponernos al tanto con lo que se viene para la Secretaría. Queremos darle una nueva mirada a esta Secretaría, cambiar el aire y sobre todo seguir trabajando y seguir construyendo. Esa es mi visión para trabajar en esta Secretaría. Bueno, la verdad que es un nuevo desafío sumarnos de vuelta a la gestión, un cambio del cargo que venía trayendo a esto nuevo y pensando en aportar todo lo que la experiencia y todos los años que venimos trayendo en esta nueva área y sumándonos a este desafío.